Comultra San, nuestra pasión es mejorar su vida. Llegaron los aguinaldos y Comultra San quiere consentirte. Ven y compra televisores con el 35% de descuento y adquiere tu crédito sin codeudor y sin cuota inicial. ¡Qué gran promoción de aguinaldos tiene Comultra San! Patrocinador de la sección Así No Es. Invadir el lugar por donde transitan los peatones es una imprudencia que a diario genera inconvenientes en nuestra ciudad. La falta de cultura ciudadana de varios conductores que parquean sus vehículos y motocicletas en vías principales podrían causar hechos lamentables. Al no tener los peatones, la libertad de transitar sin peligro por estos lugares. A los dueños de estos carros y motocicletas mal parqueados por su irresponsabilidad y falta de cultura ciudadana les decimos Así No Es. Vengo a la Merced porque me genera confianza. Por economía yo escojo la Merced Me encanta venir a la Merced porque hay todo lo que me gusta Por novedad en productos yo vengo a la Merced En la Merced lo atendemos como usted se merece Su mejor elección es Supermercado La Merced Centro Comercial Ciudad de la Norte La irresponsabilidad de los motociclistas de la ciudad no para a pesar de ver las consecuencias que genera infringir las normas de tránsito En este video observamos como el conductor de esta motocicleta conduce con sobrecupo con dos menores de edad sin dar el uso adecuado a los elementos de protección por la avenida Francisco Fernández de Contreras sin tener en cuenta que esta imprudencia podría generar hechos lamentables A la conductora de esta motocicleta por su irresponsabilidad y falta de cultura ciudadana le decimos así no es